La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Te damos gracias, Padre, por las personas que gozan del don de la fe y confían en Ti, aunque caminen en tinieblas. Te damos gracias, Padre, por las personas que reconocen y lloran sus pecados y tienen un corazón compasivo con los que se equivocan. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y a ser valientes para pedirte perdón. Te damos gracias, Padre, por las personas que se entregan a Ti y con alegría ofrecen lo que tienen a los hermanos. Danos también a nosotros un corazón generoso y desprendido. Te damos gracias, Padre, por las personas de espíritu sencillo que no conocen el temor que acobarda. Ayúdanos a anunciar Tu palabra sin temor, sin miedo al que dirán que nada nos detenga. Te damos gracias, Padre, por las personas que saben descubrirte y disfrutarte en la presencia de las personas. Enseñanos a reconocerte en nuestro prójimo, en los más sencillos. Te damos gracias, Padre, por las personas que viven la existencia como peregrinos y, a la luz de la fe, caminan en busca de la patria mejor, definitiva y verdadera. Que nuestra meta siempre sea el cielo, que nunca nos ilusionemos en las cosas vanas que nos ofrece el mundo. Gracias, Señor, porque nos amas a todos. Solo nos pides que tengamos un corazón pobre, humilde, desterrando de nuestra vida el egoísmo, la sorberbia, el orgullo. Solo con Tu ayuda, Señor, podremos alcanzar un corazón pobre y humilde. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador. Gracias.